¿No quiere salir con el pie? Sí. 1863. Es una moneda denominada gordito. 1863. ¿Qué tal amigos de este hermoso hobby de la infección? Nos encontramos en un antiguo puerto en el departamento de Lambayeque que jugaba un papel muy importante en el tiempo de la ser pública, ya que en dicho puerto se acopiaba y así mismo distribuía el azúcar procedente de todo el departamento de Lambayeque como Pomalca, Pátaco, Tumán, Pucalá y se transportaba a través de un ferrocarril el cual llegaba e ingresaba al mismo muelle y así mismo se distribuía a distintas partes del Perú. El día de hoy vamos a realizar prospección con un equipo multicruces de Nocta y así mismo utilizaremos la bobina doble D de 15 pulgadas para mayor profundidad. Y bueno, más adelante le contamos con qué otra cosa nos encontramos. Saludos con todos. Estamos próximos a llegar al muelle y quiero que aprecien esto amigos, este hermoso corte que han hecho en el cerro en forma de un socavón, un tajo, un cañón y bueno, en ese entonces esta era su ruta del ferrocarril y este era su punto de llegada, el muelle de Puerto Etten. Si bien las locomotoras se encuentran protegidas, quiero que observen esto amigos, esto es parte de lo que fueron en algún entonces los rieles del tren. y así mismo, este es el ingreso al tan mencionado muelle de Puerto Etten. Como les comenté amigos, vamos a realizar la protección con la bobina de 15 pulgadas. y así mismo, vamos a realizar la protección con la bobina de 15 pulgadas. Entonces podemos encender el equipo y obviamente configurarlo. Bueno, lo vamos a utilizar modo playa, como ven el equipo muy estable, a la configuración que le he colocado, hay infinidad de dunas, vamos a ver, voy, 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 una tonada fuerte, ojalá con el pinpointer, miren, miren, una moneda antigua, 100 soles de oro de 1892, es un poco actual, pero tiene bonita pátina, miren curioso su escudo, el escudo peruano, y bueno, si bien no es macuquina, pero me gusta, va para la colección, conmigo, Esta me da una tonada un poco buena Una chapita Una chapita de Cerveza No voy a decir la marca Pero ustedes saquen sus propias conclusiones Pausamos el video No voy a decir la marca Otra chapita No quieren salir a moneda ¿Qué es esto? Ve Una wincha O cinta métrica antigua ¡Qué buena! Justo quería una Pero no tiene su seguro Vamos a apuntar el video Ah, su demasiado aire Vamos a abajo ¿Qué es eso? ¿Qué onda? Miren ¿Qué es esto? Una llave antigua Falta el cofre nada más amigo Al 15 le habrá caído Está toda verdosa Un poco corroída Posiblemente con electrólisis La dejemos bonita Pero curiosa esta llave Primera vez en mi vida que encuentro una así En el tiempo que vengo prospectando Vamos a guardarla La numeración mala pero también hay que sacarla Ve Está afuera Un botoncito antiguo El cual conserva su pátina oscura Como ha estado expuesto al sol Ha creado este tipo de De pátina pues, ¿no? Oscurita Un botón llano A ver No tiene ningún tipo de dibujo Pero Está bonito Vamos a guardarlo La bobina hace buen trabajo Muy estable Su configuración de De playa También lo hace muy estable También lo hace muy estable Hay que aparecer un camino antiguo Hay que meter un poco por cuidado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Apareceré mineralización. Vamos a dirigirnos un poco. Para la playa mejor porque por aquí ya no encontramos nada. Voy a pasar un momento el video. Voy a pasar un momento. Voy a pasar un momento. También es una moneda peruana. En 1978. Es un busto de Tupac Amaru Segundo. Está bonito. Vamos a guardar. Voy a pasar un momento. 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 no quiere salir con el pie es otra monedita es una moneda de dos centavos de cobre mil ochocientos sesenta y tres es una moneda denominada gordito mil ochocientos sesenta y tres y sí, es primer año de acuñación bonita está para hacerle una limpieza está dando buenos resultados miren, era obvio encontrar este tipo de monedas ya que estamos buscando por el perímetro del muelle obvio, por acá por las lunas pausemos y seguimos bueno, ya que estamos muy cerca a la playa aprovechemos la oportunidad de detectar un rato quizás nos salga un anillito una cadenita de oro lo bueno no hay mucha gente así que podemos detectar tranquilos como ven, el equipo se mantiene estable a pesar de la arena y el componente de hierro el equipo se mantiene Gracias por ver el video. Otra chapita. 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 Otra chapita.